Hola, ¿qué tal? Soy Stuart de Arcanos.com, la mejor lectura de tarot a nivel mundial, el mejor horóscopo de hoy, el mejor horóscopo de mañana. Jueves 4 de noviembre de 2021. Aries, hoy. Por ningún motivo debes cancelar planes importantes en el trabajo. Aries, mañana. Es necesaria una nueva visión en las finanzas, más osada, más valiente. Tauro, hoy. Siempre recibirás el auxilio preciso y oportuno de ese amigo especial. Tauro, mañana. Llegarás en el momento preciso para ser tenido en cuenta para un nuevo empleo. Géminis, hoy. Estás aplicando la estrategia equivocada en las finanzas. Ten cuidado. Géminis, mañana. Eviten cualquier duda que afecte el futuro de vuestra relación amorosa. Cáncer, hoy. La reciprocidad lo es todo en el amor. Uno siempre percibe cuando no recibe lo mismo que da. Cáncer, mañana. No olvides. No dejes pasar cuestiones importantes en las finanzas. Leo, hoy. Exigir y dar son acciones que siempre van unidas, más en el amor. Leo, mañana. Controla ciertas actitudes en el trabajo. Virgo, hoy. Ciertas cosas podrían no funcionar en el proceso de búsqueda de empleo. Virgo, mañana. Decidirás bien en la profesión. Libra, hoy. Esa persona en verdad no busca una relación sentimental. No te equivoques. Libra, mañana. Posible imprudencia en el trabajo. Tienes que ser más cuidadoso. Escorpio, hoy. En las finanzas, ciertas decisiones contribuyeron al debilitamiento de tus recursos. Escorpio, mañana. Las sorpresas sobre la vida de un amigo no cesarán. Sagitario, hoy. Esfuerzo bien orientado y mejor recompensado en el trabajo. Sagitario, mañana. En toda relación amorosa, obtener resultados positivos está directamente relacionado con la entrega mutua. Capricornio, hoy. Vuestra relación amorosa pasa por un buen momento. Capricornio, mañana. Aquello que tanto temes en la profesión es más real que nunca. Acuario, hoy. Tu precisión en la ejecución de las tareas encomendadas será reconocida en el trabajo. Acuario, mañana. Se te presentarán interesantes oportunidades junto a un amigo. Pisces, hoy. En el amor. Hay momentos en los que se debe ser más práctico. Pisces, mañana. Si te enfocas en lograr resultados en el trabajo, todo saldrá a pedir de boca. Lo que te muestro aquí solamente es uno de los nueve horóscopos temáticos que tenemos cada día para cada signo zodiacal en arcanos.com. Además, solo es la introducción. Para leer la predicción completa y todos los horóscopos, ingresa a nuestro sitio web. No olvides darme un like, me gusta, pulgar arriba, lo que sea, según la red social donde estés viendo o escuchando esto. Deja tus comentarios. Suscríbete al canal. Y en el caso de YouTube, pulsa la campana. Muchísimas gracias por haber asistido a una edición más del horóscopo de hoy y de mañana de arcanos.com.